¡Vas a perder, gordito! ¿Eh? ¿Gordito? ¡Nadie me dice gordito! Patricia, espera, recuerda la vez que estuve en Menten. Es un chico y le gusta apurar. Tienes un superhéroe y te pueden salvar. Tienes un aparato que no puede cambiar. En lo que te hace para atrapar el mundo se va. Si algo más también sonarán. ¡Tú pidas ahora! ¡Ugay, bay! ¡Haz, homies!